Elan Goufain, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y del director ejecutivo del BIT-Invest. Héctor Alexander, presidente de la Asamblea de Gobernadores del BIT y BIT-Invest y ministro de Economía y Finanzas de Panamá. Ministros y viceministros de Estado, Reina Irene Mejía Chacón, vicepresidenta ejecutiva del BIT-Invest. James Cribben, gerente general del BIT-Invest. Gerardo Corrochano, secretario del BIT y del BIT-Invest. Jefes de misiones diplomáticas acreditadas en la República de Panamá. Señores gobernadores, directores ejecutivos y miembros de la alta administración del BIT y del BIT-Invest. autoridades nacionales, invitados especiales, medios de comunicación, señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre del pueblo y el gobierno de la República de Panamá, saludo cordialmente y doy una calurosa bienvenida a los gobernadores y delegaciones de los 48 países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Interamericana de Inversiones. Para Panamá es un honor servir como país anfitrión en esta reunión anual de las Asambleas de Gobernadores, la primera que se realiza en formato presencial desde que la pandemia nos impactara globalmente. La relación de Panamá con el Grupo BIT inició en el año 1959 y desde entonces ha contribuido asistencia técnica y apoyo financiero que han facilitado la implementación de estrategias, planes y acciones para el avance de nuestro país. Durante nuestra Administración, los apoyos obtenidos a través del BIT y del BIT Invest han sido dirigidos a resolver los grandes desafíos que enfrenta nuestro país y han contribuido a la ejecución del Plan de Acción de nuestro Gobierno en temas estratégicos prioritarios para el desarrollo humano integral sostenible. El apoyo del BIT ha sido clave para la ejecución de programas de inclusión y desarrollo creados con el propósito de ampliar las oportunidades que permitan a la población, especialmente a los panameños más vulnerables, mejorar sus condiciones de vida. A través de esos programas, fortalecemos los servicios de las redes integrales de salud, mejoramos la nutrición, impulsamos la producción de alimentos, reforzamos la atención a la primera infancia. Igualmente, hacemos inversiones en mejorar los servicios de agua potable y los sistemas de saneamiento, tanto en la ciudad capital como en las comunidades del interior del país. Otro sector de la Administración en la que incide la contribución del BIT en nuestro país es el rápido avance que hemos experimentado en los programas de transformación digital. Ello fue clave para la educación a distancia durante el periodo de pandemia y sigue teniendo gran importancia en la gestión del sistema educativo, mejorando su eficiencia y calidad y facilitando la consolidación del modelo de educación inclusiva en nuestro país. La digitalización también contribuye al programa Panamá en línea, creado por nuestro Gobierno para la inclusión digital ciudadana con mayor equidad de acceso a servicios públicos y como un aporte importante a la transparencia de la gestión administrativa. Asimismo, la transformación digital de la Administración Tributaria en Panamá fortalece el control tributario y facilita el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Amigas y amigos, por otro lado, el financiamiento ha sido y es importante para dar apoyo a las poblaciones más vulnerables, evitando que más panameños se nos queden atrás como consecuencia de los efectos de la pandemia del COVID. El recurso financiero ha sido fundamental para promover la recuperación económica con financiamiento para sostener la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas y nuevos emprendimientos como los mayores generadores de empleo en Panamá. También el financiamiento para mantener la operación de empresas existentes y nuevas, contribuyendo a preservar y crear empleos a nivel nacional. En cuanto a la recuperación económica, en la etapa pos-pandemia, Panamá tiene razones para el optimismo. Si bien nuestra economía se vio duramente afectada por la crisis global, registrando un decrecimiento del 17.7% en el 2020, para el año 2021, nuestro Producto Interno Bruto creció un 15.5% y la proyección de crecimiento para el 2022 se calcula en 10.5%, logrando sobrepasar los niveles de los años previos a la pandemia. No puedo terminar sin expresar nuestras felicitaciones a nuestro Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y a su equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo del Ministerio de Economía y Finanzas por tan árdua labor. Para ustedes, muchas gracias. Finalmente, les deseamos a todos los gobernadores el mejor de los éxitos en esta reunión anual con la confianza que en las decisiones que tomen serán beneficiosas para nuestros pueblos. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video.